En reunión con la CPS del régimen subsidiado, la gobernadora Dilian Francisca Toro ratificó la necesidad de conformar redes integradas de salud en el departamento que permitan una atención con calidad y oportunidad para los vallecaucanos. Lo que queremos es que haya una buena oportunidad y una buena calidad en la prestación del servicio y para eso las CPS tienen que hacerlo, tienen que dar a tiempo sus consultas, tienen que dar a tiempo los exámenes, tienen que dar a tiempo los medicamentos y precisamente eso es lo que estamos hablando con ellos, ponernos de acuerdo con las CPS para que eso se pueda hacer. El trabajo debe ser conjunto para encontrar el equilibrio que permita al Sistema General de Seguridad Social funcionar sin contratiempos. Hemos encontrado nuevamente que la intencionalidad de todos es garantizarle a los usuarios la prestación de servicios y que el interés de la gobernación es facilitar que el sistema funcione desde luego basado en la red pública. Para los voceros de la CPS se trata de un ejercicio valioso que dará como resultado una mejor atención a los usuarios. Hablamos sobre el no post, sobre la contratación, sobre el tema de tutelas, se plantearon como soluciones que espero que se lleven a cabo y logremos como controlar un poquito la situación de salud en el Valle del Cauca. Claro, la finalidad de todo este proceso es poderle dar la mejor atención a nuestros usuarios, poderles garantizar una atención oportuna, de calidad y con unos mejores resultados de salud. Y todos tenemos que trabajar en un bien común que es la calidad al usuario, la oportunidad y pues yo creo que es la única forma que saquemos este ejercicio positivo. El próximo 13 de marzo sesionará una mesa de trabajo en la que participarán las CPS del régimen subsidiado, los hospitales públicos y la gobernación del Valle para definir la conformación de las redes integrales de prestación de salud y la caracterización de los servicios con que cuenta la red pública del departamento para atender las necesidades de los vallecaucanos.